Vámonos directamente hasta Baviera, Alemania, en donde hay un pequeño toro, es un toro enano que se ha ganado un lugar muy especial entre todos los animalitos que se encuentran en un santuario y con los cuales convive. Este peque se llama Napoleón y nació con un defecto genético que le impide crecer más allá de los casi tres pies, 2.6 para ser específicos de altura, porque tiene nada más ocho mesecitos. Napoleón pertenece a la raza irlandesa Dexter que se caracteriza por ser pequeño, sus ejemplares son así, vienen en presentación pequeña, solo alcanzan una altura máxima de 3.9 pies, fue rescatado después de que un granjero lo enviara al matadero. Ay, qué bonito que llegó a este santuario en donde Napoleón encontró ese refugio, también una madre adoptiva y cabe mencionar que ya es parte de la manada. Nos alegra muchísimo que ya esté viviendo ahí. Dice Becker, el maestro que heredó de su abuelo la granja y que la convirtió en el santuario gracias a su esposa, que es un lugar para honrar a los animales rescatados. Pero los mayores afectos de Napoleón son para su madre adoptiva, Laura, que fue rescatada en junio del año pasado, ambos pasan casi todo el tiempo juntos. Este pequeñito toro vive con otros 100 animalitos en esa granja de Schneiderhof que abre al público los domingos. Desde que Napoleón estaba pequeñito, pues ha recibido a muchos niños que vienen a visitarlos. ¡Qué bella historia!